Te voy a hablar acerca de las palabras, del poder de las palabras en una familia Tú sabes que hemos estado hablando ya por muchos meses Muchos meses hemos estado hablando acerca de matrimonios, de hijos, de divorcio, de suegras, de abuelitas De disciplina de los hijos, hemos estado hablando de muchas cosas durante ya casi cinco meses El pastor está próximo a concluir esta serie de familias y a empezar una nueva serie Que va a ser, según me lo contó él, va a empezar una nueva serie los viernes y una nueva serie los domingos Saben que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo los viernes, hemos estado hablando acerca de familias los domingos Y vamos a empezar una nueva serie los viernes y una nueva serie los domingos Y hoy quiero hablarte acerca del poder de las palabras en una familia El poder de las palabras en una familia Jesús dijo en Mateo capítulo 12 versículo 37 Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Es decir, nosotros somos los responsables de nuestra justificación O nosotros somos los responsables de nuestra condenación La culpa de lo que estamos viviendo hoy día no es de nadie más Sino que nosotros hoy somos el resultado de las palabras que hablamos ayer Si no te gusta lo que estás viviendo hoy día vas a tener Voy a hablarlo como también para mí Si no nos gusta lo que estamos viviendo hoy día Vamos a tener que cambiar nuestra manera de hablar Porque nuestro futuro dependerá de las palabras que salgan en nuestra boca el día de hoy Nuestro futuro empieza a ser hoy mismo Tu futuro no es en el futuro, tu futuro empieza ya Y si tú dices a mí no me gusta la economía que estamos viviendo Todos los problemas que tenemos Es el resultado de lo que tú Si haces un análisis es el resultado de lo que hablamos o dijimos en el pasado Una pregunta Si te dieran mil pesos por cada palabra buena que saliera de tu boca Y si te quitaran cinco mil pesos por cada palabra mala que saliera de tu boca Cuánta plata tendrías en el banco Serías millonario o serías pobre Yo te quiero decir que las palabras tienen más importancia de los que muchos creen Las palabras nos hacen o nos deshacen Las palabras nos sanan o nos enferman Las palabras nos hacen vivir una vida de bendición, de prosperidad, de paz, de alegría O las palabras nos hacen vivir una vida de tristeza, de soledad, de desilusión, de pobreza Las palabras construyen y nos llenan de vida, felicidad O destruyen y nos llenan de tristeza Las palabras que hablamos ayer hicieron nuestras vidas el día de hoy Hace muchos años, probablemente más de 20 años Nuestros padres espirituales Johnny Alba Romick Y después nuestros abuelos espirituales El hermano Kenneth Hagen y el pastor Kenneth Hagen Jr. Nos enseñaron un principio en Marcos capítulo 11 versículo 23 Que revolucionaría nuestras vidas y lo que es nuestro ministerio hoy día Marcos capítulo 11 versículo 23 Y quiero que lo leamos todos 1, 2, 3 Porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Vamos a contar cuantas veces la palabra El verbo decir en sus diferentes conjugaciones está Y gracias a Dios audiovisuales me lo resaltó Y podemos ver que en el mismo versículo El verbo decir, digo, dijo está 4 veces Cuando tú estudias teología El profesor de teología te dice Ojo cuando hay un énfasis en una palabra durante un capítulo Probablemente ese será el tópico del capítulo Pero resulta que aquí no es el énfasis de un capítulo Aquí es el énfasis de un versículo En un mismo versículo Jesús mencionó 4 veces la palabra Digo, digere, dice, diga 4 veces Dando importancia a lo que nosotros hablamos ¿Por qué Jesús dijo que cualquiera cosa que dijéramos no sería hecha? Porque Él mismo dijo que Él hacía lo que veía el Padre hacer Y te recuerdo que al principio de la creación Todo estaba desordenado, todo estaba vacío Y Dios, y Dios, y Dios No dice y Dios pensó, y Dios oró, y Dios planeó Y Dios dijo Todo lo que existe es el resultado de las palabras que Dios habló Todo lo que existe es el resultado de las palabras que Dios habló Las palabras tienen un poder creativo Las palabras pueden crear cualquier cosa que tú necesites ¡Gracias! 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 ¡Gracias!